Hoy yo se pregunto ¿Por qué los hombres tienen tanto miedo a las mujeres? Dije que estamos preparando el tema para hablar de la muerte. No estamos hablando de... Aclaremos. Y hoy yo contaba, muchos hombres vienen a mí diciendo que tienen mucho miedo a la muerte y no saben cómo superarlo. Entonces él explica una cosa interesantísima, dice el miedo es porque la mujer tiene que ver con la luna, con el sexo y con la muerte. La mujer es muy poderosa. Por eso los hombres siempre han tratado de mantenerla al margen del mando. Si no, les podría destruir, dominar. La mujer siempre se ha visto obligada a permanecer en una cierta servidumbre, esclavizada, encerrada, sometida. ¿Por qué en todo el mundo el hombre siempre ha estado sometiendo a las mujeres a una esclavitud forzada? Evidentemente tiene que haber un miedo muy profundo en el hombre. Un miedo a las mujeres. Si a la mujer le permites la libertad, los hombres no podrían vivir. Hace un enunciado hoy muy interesante acerca de esto, pero voy a comentar solo un punto, nada más. Los hombres pueden tener solamente un orgasmo a la vez. Una mujer puede tener múltiples orgasmos. Un hombre puede hacer el amor con una mujer a la vez. La mujer puede hacer el amor con tantas personas como quiera. Si a una mujer le permite esta total libertad, ¿qué tipo de hombre puede satisfacerla? Casi ningún hombre. Resulta ser que ahora los psicólogos más expertos han llegado a la conclusión, por ejemplo, en el caso de Mastery Johnson, también Kinsei, de que ningún hombre es lo suficientemente adecuado para satisfacer sexualmente a la mujer. Si le permites toda la libertad a la mujer va a necesitar un grupo o un ejército de hombres para satisfacerla. Un hombre y una mujer, dice Oshona, si se permiten la libertad total, no pueden vivir juntos. La mujer le exigirá toda la vida por no sentirse satisfecha. Y eso se convertirá en la muerte. La insatisfacción de la mujer conduce a la muerte de la pareja. El hombre no sabe qué hacer con tremenda complejidad.